Se fue de party, salió con la nena Y sabe que como ella no lo mueve cualquiera Es grave Cuando baila reggaeton La disco en fuego se enciende La presión fuerte se siente Con todo el amor Con todo el amor Con todo el amor Que nadie se entere Con todo el amor Con todo el amor Bueno, bueno Que nadie te frene, oh Puesta pa' salir Es casualidad que tú estés por aquí Esta mirada no va a olvidar Y como te vuelves te quiere casar En el consejo La nena es fina y no va a parar Y dice hey Cuidado te va a insular Hey La nena es fina y no va a parar Y dice hey Cuidado Se fue de party y salió con la nena Y sabe que como ella no lo mueve cualquiera Es grave Cuando baila reggaetón La disco en fuego se enciende La presión fuerte se siente Hey, nena goes hey La nena es fin y no va a parar Y dice hey Cuidado, te voy a enchular Un duelo, un duelo, un duelo Que nadie se entere Un duelo, un duelo Un duelo, un duelo Que nadie se entere Un duelo, un duelo, un duelo Un duelo, un duelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.